De la alfombra roja de la Berlinale a la expulsión de Alemania. Nasich Mujic, el ganador del Oso de Plata al mejor actor del año pasado, será expulsado de aquí al 25 de febrero tras ser rechazada su petición de asilo. Al enterarse del drama por el que está pasando Mujic, el Festival de Cine Berlinés le ha invitado junto a su familia a participar en esta edición que comienza el 6 de febrero y le ha ofrecido los servicios de un abogado. Vine a Berlín para poder llevar una vida normal. En Bosnia la gente me traicionó. Pensaba que yo había ganado mucho dinero. De hecho, asegura que él y su mujer solo recibieron unos 2.700 euros por la película, un documental sobre lo dura que era su vida real como chatarrero. Al regresar a Bosnia fue recibido como un héroe por sus vecinos, pero nadie le volvió a ofrecer un papel como actor y tuvo que volver a la chatarra y al drama del día a día de los más de 22.000 gitanos que viven en Bosnia.